Brutal choque en la avenida Veadores del Chaco, un vehículo que arrasó con un tronco y esto ocurrió cerca de las 4 de esta madrugada y según el reporte policial fue entonces que Rodrigo Antonio Zárate de 30 años transitaba con su vehículo Nissan Sunny iba hacia Luque, según los testigos no viajaba a alta velocidad pero si la pista mojada le jugó una mala pasada lo que por poco termina en una tragedia por los graves daños materiales al impactar contra un tronco el conductor maniobró, cambió de sentido y también atropelló otras plantas del sitio el airbag se activó ayudándole a no tener peores consecuencias estuvo aún así más de 10 minutos atrapado hasta que los bomberos voluntarios lo rescataron Zárate estaba solo, fue trasladado hasta el hospital del trauma teniendo en cuenta el horario y el escaso tránsito no hubo otro vehículo involucrado según manifestaciones estaba viniendo una velocidad adecuada según dijeron lo mismo a consecuencia de la lluvia que perdió el control del rodado ¿el pieza mojada? exactamente ¿el subió el paso central y una vuelta para terminar de la forma que vino así hacia este lado? y según manifestaciones de los testigos así ocurrió ¡Gracias! ¡Gracias!